Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Ganadores de la Villa 360 en Hexatlón, México, hoy lunes 29 de enero de 2024, conoce quien gana la Villa 360 en Hexatlón, México, hoy lunes 29 de enero de 2024, de acuerdo con Páginas Despoías. Tras conocer el nombre del participante que fue eliminado del Dialatik Show y obligado a abandonar playas de República Dominicana de manera definitiva, el resto de los integrantes de Hexatlón, México, deberán enfrentarse a una nueva semana de competencia. Como es costumbre, cada ciclo de Hexatlón, México, inicia con el circuito de contienda por la Villa 360, un lugar que cuenta con todas las comodidades para que los atletas disfruten de un buen descanso y tengan una excelente alimentación, recursos básicos para su rendimiento. ¿Quién gana la Villa 360 en Hexatlón, México? De acuerdo con Desde la Cuna, una página que se dedica a difundir spoilers en tiempo real de lo que sucede en playas de República Dominicana. Quien gana la Villa 360 hoy lunes 29 de enero de 2024 en Hexatlón, México, será el equipo rojo, aunque los azules también ganan una Villa, no se sabe si el lunes o el jueves. La nueva temporada de Hexatlón, México, se transmite por la señal de Azteca 1 en un horario de lunes a viernes a partir de las 8 y 30 y los domingos de duelo de eliminación, a partir de las 8 horas, tiempo centro del país. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!